La investigación de esta noche inicia en el punto más terrorífico en Chihuahua. Se trata de la fundidora de Ábalos, un lugar en donde supuestamente ocurren diversas manifestaciones. Se cuenta sobre todo de una ocasión en que se quemaron varios trabajadores en este sitio y que por eso las almas penan a uno. Se escuchan muchos ruidos, ¿es cierto señor? Luces, ruidos, sí señor. Sombras también me han comentado. En el día se ven muchos movimientos que desconocemos de qué se causa. Pero pues aquí estamos todos, ¿verdad? ¿No les da miedo venir hasta estas zonas? Pues nuestro trabajo es eso, andar aquí cuidando. Este antiguamente fue un cuarto de máquinas y aquí tenemos una. Vean nada más. Está muy grande esa locomotora, muy antigua. Hace muchísimo frío. Se siente un frío extraño, ese frío que te cala los huesos, ese frío de que lo que hay aquí se siente agredido por nuestra presencia. Porque nadie entra aquí. Aparte Octavio, es común escuchar las historias del personal de seguridad donde comentan que han visto como unos ojos muy grandes, redondos, verdes. Y que también han logrado presenciar lo que son como esferas de luz. Que de pronto las ven pasar rápidamente entre este sitio. Sí, esas esferas de luz podrían ser los orbs que siempre están vigentes en todos lados, siempre se presentan. Podría ser la misma energía de esas personas que se quedaron atoradas aquí y que están pidiendo la luz. ¿Oyeron eso? ...que están pidiendo la luz. ¿Oyeron eso? ...que están pidiendo la luz. ...que están pidiendo la luz. ¿Oyeron eso? Sí. Sí. ¿Lo escucharon ustedes o no? ¿Sí? Ahí está, para allá. ¿Para allá? Bien, nada más, para que se den una idea. Número de accidentes por mes en el departamento de Torneros. Estamos hablando del año de 1985. 65, esto ya tiene un buen rato que no se ha utilizado. De este lado. ¿En este lugar quisieras hacer algo o mejor en otro sitio? Yo creo que al final sí vamos a tener que dejar luz aquí, pero sí no me gustaría seguir la investigación sin traer luz. Voy a encender una veladora de San Miguel Arcángel para pedir protección por todos nosotros e ir llevando esa luz a todos los espacios más densos de esta fundadora. Muy bien, Octavio, vamos a continuar entonces. Vamos a ir con esta luz de San Miguel Arcángel. Hay que ser muy cuidadosos, Rambo, donde pisas, porque acuérdate que hay muchos hoyos. Entonces, no queremos sufrir algún accidente. No queremos que pase nada malo con el equipo esta noche. Aquí dicen que pasaban las bandas. Y vean, está realmente tétrico y observen arriba cómo está todo. ¿Qué pasó allá? Ok, por aquí el terreno dicen que está más sencillo. Un lugar majestuoso. Vean nada más toda la maquinaria, toda la estructura que tiene. No me imagino cuántas personas pudieron haber estado aquí. ¿Y cuántas de ellas pudieron...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se dio un grito. ¿Y cuántas de ellas pudieron...? ¿Qué pasó? Se dio un grito. ¿Un grito? De hombre, un grito de hombre. Se escuchó un grito de hombre, ahorita lo escuchamos. Y bueno, si mis oídos están bien, provenía del edificio que está allá. ¿De enfrente? Ahí enfrente. La fortaleza le llaman a ese edificio. Sí, sí, sí. De hecho, algo se movió ahí en la ventana. No sé si lo alcanzan a captar en esa ventana. ¿Se movió algo? Ah, que aquí se aparece un señor de negro. Sí, barbón, pero largo. Y de repente, de repente se aparece. Ok, probablemente sea lo que vimos hace unos momentos. Allá de pronto atrás parece verse como una sombra de alguien, ¿no? ¡Ande, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por acá. Ajá. Parece que es una persona, pero... Es muy oscuro, ¿no? Una sombra ahí. No sabemos cómo se pudo haber provocado porque es de ahí. Definitivamente es raro que esté una sombra de esa manera, como una forma humanoide. Es espeluznante, créanme. ¿Sí oyen o no? Sí, sí oye, ¿no? ¿Como un murmullo? ¿O es mi imaginación? ¿Sí oye oye o no? Sí, sí oye, ¿no? ¿Como un murmullo o es mi imaginación? ¿Faqui? Aquí, 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 aquí. A ver, vamos a entrar. ¿Qué es eso? ¿Es una mina? ¿Qué es eso? La luz, la luz está fallando. Sí, sí, están oyendo muchos ruidos. De todos modos, hay que ser muy cuidadosos. Este sitio ha estado abandonado por mucho tiempo y no queremos que pase ningún tipo de accidente. Varillas con cimento. ¿Qué pasó? Me agarraron. ¿Te agarraron? Me agarraron y jalaron la chamarca. Sí. No, nada más. Esta estructura. La luz, la luz está fallando. Ya salimos al exterior otra vez. Pero el ruido venía de aquí, ¿no? De una voz. Se siente horrible. Hay un viento espantoso aquí. Uf, vean nada más. Parece como si hubiera pasado una guerra aquí. No, nada más. La estructura tan enorme y todo devastado. El ruido venía de aquí. No, nada más. 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 Este lugar es tremendo. Ahí se oye otra vez. De aquel lado, de aquel lado. Se oye un golpe fuerte. Fue un golpe muy fuerte el que escuchamos. Vamos a ver. ¿Qué lo provocó? Están muy nerviosos en este momento porque no sabemos qué fue lo que provocó. Escuchamos un ruido muy grande allá y de este lado un golpe. Ok. ¿Ves algo, Octavio? Estamos. Hay muchas energías aquí. Se están haciendo manifiestas. Están pidiendo ayuda. Pero hay otras. ¿Escucharon? Sí. Que no son de luz. Esto es lo que tanto cuentan de este lugar, ¿verdad? Los ruidos, los golpes, luces. Por allí están viendo sombras. De aquel lado también para que pongan mucha atención. Otra vez el ruido, el ruido, el ruido. Octavio me parece que... Va a acercarse. Vamos a acompañar a Octavio. Por aquí estoy. Arriba de lo amarillo. Sí. Sí, de hecho. Por un lado. Ay, cabrón. ¿Ya lo viste? ¿No es de nosotros? No, no. ¿No es ninguno de nosotros? ¿Qué? Al lado de... Atrás de Rambo, al lado. Alguien como de blanco, parado. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Miren, en lo amarillo, al lado, entre Rambo, el camarógrafo y la cosa amarilla. Atrás. ¿Hay alguien asomado como blanco, como...? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Sí. Y aquí se ve muy bien. Se ve claro, ¿verdad? Sí. Está a lo lejos y parece como si nos estuviera observando, Octavio. Parece que ya tenemos una manifestación clara. Ya tenemos una manifestación clara de que, bueno, que hay energías aquí en este lugar y sobre todo, Beto, fue algo extraño mi necesidad de prender luz en este momento para continuar y proseguir con la investigación. Nos están vigilando y están observando nuestros movimientos. Entonces, hay que hacer un buen ritual aquí para que todas esas energías puedan trascender o por lo menos tengan paz porque... ¿Qué es eso, Octavio? Vamos a trabajar, Beto, con una... No me gusta decir limpia, pero vamos a absorber a través del fuego toda la energía negativa que pueda estar acá y se está moviendo ahorita. Están molestos, Beto. ¿Todo el mundo se siente bien? ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de cabeza? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es el tren? ¿Ven para cerca aquí? Sí. ¿Vale bien? Ya son las dos horas de la madrugada. Son las tres de la mañana, Beto. Hora muerta. Hora muerta. Hora muerta. Espero en Dios que logremos el objetivo que es dar luz, quemar toda esa energía negativa y toda esa energía de dolor que hay en este lugar. Y si por algo se pone más feo, vamos a tener que salir sin miedo. Con mucho cuidado, escuchen lo que escuchen, vean lo que vean y vuele lo que vuele. Entonces, aquí nos quedamos, no nos movemos. No se muevan hasta que yo termine, por favor. Muy bien, cualquier cosa que sientan me pueden ir diciendo aquí, ¿no? Para irlo comentando. En el nombre de Jesucristo, pasa, quiétate, pasa, quiétate, pasa, quiétate, pasa, quiétate. En el nombre de Dios, Padre, de Dios, Hijo, de Dios, Espíritu Santo. Dios Padre, de Dios, Hijo, de Dios, Espíritu Santo. Dios Padre, de Dios, Espíritu Santo. Dios Padre, de Dios, Espíritu Santo. Está quemando mucho, sigue prendiendo. El carbón, si te fijas, está completamente encendido. Hay muchísima fuerza, pero bueno, ya el humo no está dando, no está haciendo remolino como al principio, que fue muy fuerte. ¿Podemos entonces con esto terminar nuestro trabajo o quieres hacer algo más? No, terminamos el trabajo, es más que suficiente, Gato Entonces, así lo finalizamos esta madrugada Así lo finalizamos con la bendición de Dios